muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales vale vamos a seguir en la mina de sal creo que se llamaba antes no podíamos acceder por aquí a ningún punto ahora veo alguna de mis partes está justo ahí vale antes no podíamos acceder aquí no sé si esto ha cambiado vale se agregó perlas bookie a tu bolsa hay mis perlas que alegría verlas de nuevo con esto totalmente establecida encontraré la manera de agradecerles como se merecen vale pero yo no podía acceder a otro sitio tío supuestamente lo único que se hace los jóvenes es quedarse la minería es un oficio más central solo que el del trabajo con el material sagrado es un honor yo juraría que aquí no había nada más a claro tío soy tonto soy tonto tío puedes hacer y pasar que antes cuando lo miramos hace un par de vídeos no podíamos pasar tío tiene pinta de que van a pasar cosas minas de sal la última vez que vine a esta área no había ninguna caverna estas minas llevan generaciones aquí ¿hace cuánto que no venías? no mido mi vida con la misma escala temporal que ustedes es raro que ocurra un evento que genere el interés suficiente como para justificar mi participación que sería algo suficientemente interesante por ejemplo cuando con una crono maga va al lago con la cabeza de un testigo en su bolsa sé a lo que te refieres K no es la clase de cosas que ocurre tan a menudo suficiente paloteo tenemos que trabajar siento la señal muy tono y de un testigo aquí abajo deben de ser las partes de faltantes de buggy vale de caer de caer eeeh what espera 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 voy a de caer este también de ahora vale tenemos que analizar ahora tengo ahí lo del veneno voy a matar primero ahí a la a la mariposita voy a analizar analizamos eso tienen que ser o piensas o parecen que las dos son iguales 147 vale me copian que es esto tío vale se convierte ahora en aah uff ojo eh que estamos jodidos eh ojo que estamos jodidos mmm no sé qué hacer tío está rayando voy a intentar matar a esos dos tío 215 y no muere eeeh esta zona va a ser complicada eh esta zona va a ser complicadilla vale vale está a punto de morirse que ahí se va a morir con el veneno voy a seguir voy a atacar a la izquierda buah 56 51 madre mía voy a atacar sin más voy a tirarle la explosión de fuego al de arriba que le quito 156 el de atrás se muere perfecto explosión explosión voy a tirarme aquí vale está low está low y le voy a atacar ya a melee y ahora le voy a matar a otro se muere perfecto a ver si hay que hacerle algo vale a ver si hay que atacarle fuego a piñón tío que yo he sido tonto anti de atacar agua y quizá por atacarle agua vale me escupe vale 64 voy a atacarle explosión de fuego venga lo matamos ya ahora ya se tiene que morir con el fuego esto no lo va a matar pero lo va a matar el fuego bueno si a punto vale esta zona esta zona complicada esta zona complicadilla vale no se que hay que hacer ahí hay muchas peleas tío y si son demasiado pesados vale me quito el medio ese ya voy a ir tirando las sincronizaciones no le quita nada what no le quita nada porque es como un ente hasta que no copia no le podemos quitar eso parece eso parece voy a tener que analizarlo tío ojo que Chris Bell está a 28 what the hell what the hell como que Chris Bell está a 63 tío que ha pasado tengo que analizarlo tío vale vale vamos a analizar me analiza realmente no se cual es se analiza la transformación es como la tercera forma parece voy a hacer una cosa tío se transforma de nuevo claro vale está envenenado pero ahora mismo no voy a tirar ahí voy a seguir adelante con este con este no voy a hacer un melee y ya rompo vale vamos bien de vida ahora mismo perfecto el de atrás le voy a atacar una vez y el Breno yo creo ya que lo mataría si el Breno lo mata es 7 muere y este pues igual cuando llegue no le va a dar tiempo ni a llegar este va a morir ya es que en una pelea tengo ya media sincronización cargada casi se nota que son bots ya un poquito más pesados pero bien pero bien vamos a ver vamos con esto aquí si tiene pinta que va a haber algún tipo de bot o algo seguro mira ahí abajo están las bolas no sé que podría hacer aquí tío voy a defender voy a tener ahí una yucandra para cuando se transformen tirar un cristal y envenenarlo a los dos es que la transformación sube el doble buenísima buenísima esa técnica tío muy buena muy buena esa técnica le voy a romper para que el ataque sea más duro me queda 153 voy a matar al de la derecha ya aunque me ataque al de la izquierda que no me importa pero al de la derecha lo dejo medio muerto que 93 vale 226 vamos a romperlo para que los ataques próximos sean también más duros 206 es mucha tela le quito 80 37 no le quita el veneno ¿no? sí pues mira perfecto seguimos aquí hay un cofre y tenemos que seguir bajando para las bolas que yo creo que las bolas serán ya lo último vamos a ver aquí si esto se puede bajar o no ah no hay que tocar el polvo de arriba tío pues no sé cómo se haría tío si habría que terminar de regenerar o no vale hay uno que está enfadado que es este que no sé si puedo atacarle primero y me lo quito antes de que me haga un ataque fuerte planto la yucandra y ahora quito y ahora rampo el cristal pega muchísimo tío voy a atacar otra vez ahí porque no me fío me va a matar a alguien vale voy a tirar el ataque perfecto uno muerto ¿no? lanzo la yucandra perfecto tío me limita el ataque es decir está como cabreado y no puedo yo ni elegir qué tipo de ataque lo hace automáticamente se tiene que morir ¿no? aunque ahora le voy a tirar bueno no me va a dejar no me va a dejar pero bueno está bien hemos dado ahí fuerte hemos dado ahí fuertemente aquí no me deja hacer nada voy a seguir para abajo bueno puedo seguir para abajo ahí hay algo tío voy a cogerlo voy a cogerlo anillo de zafiro habilidades restauración restauración perfecto equipo más ataque y bajo la defensa perfecto perfecto le puedo ir equipando cosas a este aunque sea por tenérsela equipadas aunque no lo utilizo ni creo que lo vaya a utilizar pero lo dejamos ahí fuerte equipadito por si hace falta ahora ya creo que vamos a tener quizás un par de peleas más vale del tirón muere conociéndonos ya los puntos débiles conociéndonos los puntos débiles ya los combates son bastantes más fáciles vale vamos a centrarnos por ejemplo en la izquierda 170 no lo hago bueno lo mismo sí 52 no no puede ser pero ya lo dejamos ya lo dejamos ahí ah pues mira sí sí se ha muerto 52 tanto daño le ha hecho vale ahora todo a la derecha le bajamos la defensa bueno le bajamos la defensa claro lo mismo por eso el veneno hace bastante daño ahí 188 que lo dejaremos en 100 quizás ¿no? más o menos vale ahora otra vez aquí el ataque y este sí va a atacar este sí tiene pinta de que va a atacar no 46 puede que el veneno también lo mate perfecto no me pone el número no sé cuánto le quita exactamente pero al tener la defensa baja le quita muchísimo el veneno lo revienta el veneno vale pues vamos ya a coger las bolas estas que tienen pinta de que ya están aquí abajo cerca y tienen pinta de que va a haber algún bolso o algo ahí hay otro camino se agregó mano derecha de Buki a tu bolsa vale la encontramos pero parece que alguien estuvo aquí hace poco a jugar por el rostro azul diría que los mineros estuvieron cavando y moliendo zafiros pero ¿por qué harían eso? hace mucho tiempo un grupo de personas en esta área hizo exactamente lo mismo un salón en el poro para hacer rituales ¿hace cuánto? hace 1246 años debí imaginar una respuesta como esa vale tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí adelante vale 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 a ver cómo lo hacemos voy a centrarme en el ataque aquí a la izquierda vale voy a dejar voy a dejar no ese no lo voy a matar voy a analizar voy a analizar el que está como cabreado que es como la tercera evolución ¿no? no es la del medio lobo dañado pero vale ataque defensa ¿eso qué narices es tío? fuera a ver si van a invocar a más gente curia vale han invocado uno más claro que sí tío son tres voy a tirar el cristal a ver si le hago pupa tengo que quitar el cristal tengo que quitar el cristal vale vale vamos a romper el cristal hay uno que está tres de vida que no voy a atacar al de tres de vida voy a atacar al otro ¿vale? porque así puede que lo envenene ya y con este que ataca más flojito ataco al de tres de vida está 29 ahí se muere vale vamos a tener que meternos nivel 17 que nivel aprendido regresión regresión pues no sé qué tenemos que mirarlo hay que mirarlo vamos a mirar por aquí tiene que ser por esta zona tiene pinta de boss tío lo que pasa es que no me encontró todavía con el pavo este que vende con el vendedor ambulante entonces hay algo que vale eso restaurado tengo que restaurar tengo que restaurarlo de ahí abajo joder tío voy a tirar ahora voy a tirar ahora voy a tirar ya yo voy a yucandra voy a tirar venenoso venenoso ah tengo que tirar solo para un lado tío vale no me gusta mucho he tirado he tirado de pensado que había dos la he cagado yo ahí la he cagado yo ahí tengo que analizar ya a ese tío aunque tiene que ser poquita vida 18 lo sabía tío que se iba a hacer la carga kamikaze tío a este se muere ya vale seguimos por aquí abajo vale por aquí puede que hubiera algo no puedo hay que arreglar algo tío vale aquí hay un el vendedor este famoso y hace primero una cosa voy a decaer voy a coger esto voy a ver si puedo comprar algo cuánto dinero tengo vale restaura 500 pb vale creo que bien otro boss no otro otro enemiguitos vamos a centrarnos antes de que se cambie vamos a centrarnos en ese vale defiendo 5 ese se muere ya vamos a seguir atacando al de la izquierda hasta que el de la derecha se transforme 39 que se muere ahora ¿no? bueno transforma a ese primero ¿no? no confusión tío ¿cómo lo ataco a ese? es que luego lo ataco y no luego lo ataco y no me deja atacarle tío salía cero tío sale cero sale cero tío pero aún así bueno se envenena voy a analizarlo tío vale todos los puños son nulos vale perfecto son nulos los melee porque son como almas pero los daños de agua y demás si le hacen si le hacen pupa vale ahí hay algo que tengo que ver ahora tengo que ir primero para arriba este tipo de mazmorra tío lo dije ya en su día este tipo de mazmorra de ir volver y volver no me termina tío de demorar porque se hacen como pesadas tío vale aquí tiene que haber algo ahora aquí tiene que haber algo ¿no se puede? no vale ¿y aquí qué hago? vale una parte perfecto y ahora allí hay otra parte que tenemos que ir ahora será para el otro lado venga sí eso hay que unirlo también que tiene que ser lo de la derecha vale vamos a darle harilla al grandote que se hace pequeño vamos a darle la defensa para que cuando ataque el veneno se muera vale se cambia así le podemos atacar mele vale estamos aturdidos y ese se muere y ese se muere con el veneno a este le voy a bajar la defensa para que con el veneno se pueda morir aunque no va a ser así pero ya voy a ir atacando a este y ahora el último aunque está aturdido lo mismo no atacamos y le hemos cagado ahí pero no ataca estaba aturdido se cura pero no me importa 120 120 nada 120 se muere ya vale ya está venga fuera rapidito no llegamos al nivel 18 antes del del bot final no vamos a llegar al nivel 18 venga vamos a coger esta parte te agrego pendiente buque de tu bolsa oh mi cuerpo no nada de otro mundo pero tengo mucho cariño muchas gracias querido todo ese asunto fue un maldito suplicio perdón mi lenguaje ahora vamos a la catedral debemos poder rearmarla allí no va a pasar algo ahora ah no el tirón vale me esperaba algo más denme algo de tiempo y veré si puedo resamblarla ah me siento completa de nuevo que alivio muchas gracias niño señor abuki recuerda lo que pasó cuando vio por primera vez a la señora ralus claro que si cielo solo déjame ordenar un poco mi recuerdo oh no me fui demasiado atrás un momento ahí no que pasa ya recuerdo vinieron dos personas pasaron por los desafíos por todo el lugar y entornaron una especie de ritual luego esa ralus apareció y dijo algo como mi resurrección solo se completará atrás ni una palabra más ¿qué? ¿tú de nuevo? no seas animal no viene a sucederme las manos pero no puedo mentirle que ponga a mi cliente parece que se tomaron muchas molestias para reconstruir esta máquina creo que me divierto un poco con ella ¿se refiere a mí? la penetrime traigo este dispositivo para otros fines pero creo que lo usaré aquí hace que la eternología vieja como esta se le zafen los tornillos incluso debo defender la camarada la camada espero que se diviertan tenemos que luchar contra ella ahora y sin guardar mira que he ido a guardar en la puerta tío mira que he ido a guardar en la puerta soy no le voy a decir lo que soy la catedral se verá hermosa decorada con sus cuerpos así que así me acompañarán para siempre mientras la protejo inténtalo robot chiflado con cuidado la máscara parece ser una pieza importante de su estilo de pelea vale tío ataco usando las dos mitades de lavarte el escudo qué coraje tío debería de haber guardado tío soy tonto loco soy tonto analizar voy a tener que darle aquí ¿verdad? voy a tener que darle aquí ¿verdad? soy tonto tío por no haber guardado vale 1200 y pico vale nivel 45 tío soy tonto debería de haber guardado tío la he liado ahí la he liado muchísimo tío vale nulo al veneno nulo al veneno voy a lanzar explosivo vale de 96 en 96 no está mal explosivo vale perfecto tengo que curarme eso sí hay que irse curando eh tengo que ir curándome vale esta ahora mismo no me interesa habilidades devuelve un objeto al estado que tenía en el turno anterior esto incluye pb pero bueno tío me voy a curar primero aquí me voy a curar primero a Crisbel tengo que sacar ya la sincronización en cuanto la saque en cuanto la saque puedo estar bastante bien voy a hacer un ataque a ver si le puedo bajar la defensa ah claro el veneno no hace nada tío por lo tanto tampoco le baja la defensa tío soy tonto soy tonto tío a los espectros no le puedo atacar tío de melee voy a romper el cristal del futuro ahora mismo si le puedo tirar melee creo tengo que tengo que darle vida a Wilhelm tío tengo que dar mi vida a Wilhelm vale muchísima vida tío ojo en espectro en espectro buenísimo al haberse cambiado al haberse cambiado al futuro le he podido hacer muchísimo daño del tirón vale es posible lanzamos Yucandra y si no lo mata al siguiente ya se muere bueno espero que no me salga nada más raro la verdad explosión de fuego vale no me ha hecho falta el tirón y la sincronización perfecto está muerta no creo que muerta sea el concepto adecuado sus sistemas colapsaron pero está reiniciando querida abuela activando secuencia de protocolo de conciencia iniciado cielo que fue lo que pasó lo siento tanto señorita Buki está bien si tal vez eso creo y sus recuerdos Buki recuerda lo que dijiste acerca de Rallus o si ya recuerdo y con mi resurrección solo se completará tras cambiar una vida por otra luego las dos personas las dos personas ave colocaron algo en el círculo de polvo y el zafiro y ella dijo abro aquí la tengo la diadema de mamá hubo un destino intenso y luego esa tal Rallus emergió de un portal se rió y luego destrozó el vitral intenté detenerla pero me desmembró lo siento querido es todo lo que puedo recordar no gracias Buki fuiste de gran ayuda vamos tenemos que contarle la risa a lo que descubrimos vale no he guardado y podía haberla liado por eso digo siempre guardar todas las veces que podáis porque se podría haber liado parda risa tiene que estar en la casa no imagino antes de subir ahora antes de subir ahora si guardo de nuevo miren eso parece que el desfile ya comenzó en efecto ¿y qué están celebrando? el aniversario de la batalla final de la primera guerra mucha gente murió repitiendo el primer ataque de Cristali este desfile es para ahorrar su memoria ¿y ahora? ella lo intentará de nuevo y está armando otro ejército sí y si no logramos detenerla esta vez el desenlace podría ser mucho peor si logra su meta y esa visión de se hace realidad el cataclismo que vimos en el lago la mayor parte del mundo se destruye ya debemos detenerla vale yo voy a guardar aquí por si acaso antes de entrar en la ciudad vale hay que seguir subiendo aquí vamos a cronosintesis vale 10.000 16.000 y sería el último nivel vamos a dársela aquí vamos a dársela aquí ay que poquito tío vale guardo de nuevo aquí soy muy pesado pero lo he comprado no vaya a ser que ahora entremos en la mansión y nos encontremos ahí y nos encontramos alguna pelea o algo y nos revienten entonces hayamos tirado 10, 15, 20 minutos de juego y eso es lo que sucedió esa es todo una historia no puedo verlo los gemelos abro a vivir involucrados en una especie de magia negra y que eso lo hicimos me impresiona que las hayan descubierto de todos modos nadie las creerá ¿por qué hicieron algo así? ¿debes tan fácil ser tú la favorita de mamá? la evidente heredera ¿nunca te diste cuenta de que mamá simplemente regalaba nuestra fortuna? al museo de los pobres a los refugiados todo en la ciudad prosperaba salvo nosotros necesitábamos que alguien fuerte liderara a la familia suficiente abro no tenemos por qué responderle nada a ella ya no importa risa es demasiado tarde Rallus será la nueva matriarca y no hay nada que puedas hacer para evitarlo debemos decírselo a todos por desgracia sigue siendo nuestra palabra contra la suya al parecer no parecía en el concepto de familia lo mismo del mismo modo que los demás miembros del clan necesitamos evidencias concretas para probar que están mintiendo Chris Bell ¿no dijiste que mamá estaba relatando un testamento? en el funeral Rallus dijo que mamá quería que ella se hiciera cargo de la familia pero si encontramos el testamento y dice algo diferente ¿tienes alguna idea de dónde puede haber algún documento? la verdad no creo que sí hace mucho tiempo Gladys me dio algo para que cuidara me hizo prometer que nunca lo miraría lo guardé en mi casa en un comportamiento secreto se me ocurre que tal vez puede ser el testamento vamos a ver el primero pronto y yo tío pero porque tenemos porque tenemos que ir 7 veces a 200 sitios what the heck what the heck no lo entiendo tío ahora otra vez para abajo para buscar el testamento ahora luego otra vez para arriba venga venga vamos a buscar el testamento es aquí en esta casa a ver y dónde va a estar el testamento va a ser antes ¿verdad? lo sabía tío ¿no es aquí? ¿por qué tío? pues yo juraría que hubiera sido ahí tío y yo ¿y dónde? ¿y dónde está? ah vale que había ahí una zona secreta tío ¿se agregó el testamento de Gladys a tu bolsa? esto es el testamento de Gladys hay que llevarse la risa rápido ¿vale? para mí está habiendo pocas peleas para la cantidad de salseo que estamos teniendo os lo digo ya venga no vamos a entregar el testamento por subir a algún boss nos vamos a quedar aquí vamos a subir vamos a guardar y nos vamos a quedar en la en el punto de guardado bueno vamos por aquí y ahora sí vamos a dejarlo por aquí gente nos vemos en el próximo vídeo esta semanita terminaré ya lo que es todo el contenido de cristales se vienen otros par de jueguecillos esta semana y la semana que viene también así que nada lo dicho muchas gracias por el apoyo que le deis al canal os animaría que si no estáis suscritos y habéis llegado hasta aquí que os suscribierais que le deis a like y que compartáis para que el contenido pueda llegar a más personas y lo dicho muchísimas gracias adiós y 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